Nos vamos a la terminal de ómnibus para saber con Pedro Levy cómo están viajando ahora, en qué condiciones los pasajeros. Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Efectivamente, estamos en una de las plataformas. A partir de la plataforma 30 es donde comienzan a salir los coches interurbanos, aquellas que viajan a diferentes localidades dentro de la provincia de Santa Fe. Y justamente estos coches como Santa Fecina, coches similares, todos estos coches que comenzaron a reforzar sus frecuencias, principalmente en la Ruta 33, comienzan a salir ahora de aquí, de donde estamos nosotros. Obviamente ha traído muchísimo más trabajo para estas empresas, por ejemplo la empresa Santa Fecina, que ha incrementado sus horarios para Casilda, sus horarios para Zavalla, también para la localidad de Pérez. Y son diversos los testimonios que tenemos de pasajeros, de aquellos que estaban acostumbrados a tomarse la línea de Monticas. Bueno, vamos a dialogar con ellos cuáles son las sensaciones. Por ejemplo, hoy no tomaste un Monticas, tuviste que tomar de otra empresa, de Santa Fecina. Sí, buen día. Santa Fecina, Ranquele, Arito, cualquiera que viaje por la Tenechire, para Casilda. Yo viajo todos los días por problemas personales y tengo el pase de discapacidad que siempre me toca Monticas a mí, que es el frecuente que me toca a mí. Pero bueno, ahora tengo que tomar cualquier otro y llegan a veces tarde, con los gustos, pero bueno, por la falta de Monticas. Estás aprendiendo los horarios, las frecuencias. Y sí, estoy buscando, a ver cuál me queda, cuál me toca para viajar. ¿Has notado más gente arriba de estos coches? ¿O estos coches los notaste en mejores condiciones que los que tenía Monticas? No, no. Lo que noté es que mucha gente se queda afuera, que tiene que viajar afuera. Y el colectivo está permitido que todos vayan sentados, que no puede ir ninguno parado. Entonces muchos se quedan afuera, abajo, sin poder llegar a su casa, a sus hogares. Ahora que, ¿están viajando o no personas paradas? No, no, no lo permiten. ¿Es lo correcto? Sí, el chofer le dice, no, disculpame, pero no me permiten. Y gente que se queda afuera, que tiene que viajar a bombar, por ATT, a lugares lejos y no lo pueden llevar. ¿Es para todos estos, digamos? Te podés quedar abajo, parado, pero seguramente en algunos minutos después podés salir con otro coche. Lo que pasa es que la ruta afuera, muy poco llegan. Es muy justo el horario que te podés llevar, por ejemplo, de Casila, que siga. Y no veo por qué la hayan cortado así, porque fue algo casual, algo que tuvo que pasar, porque Montica creo que es una empresa muy correcta. ¿Cinturón de seguridad notaje en estas unidades? Sí, sí. Hay gente que los pone y hay gente que no, por necesidad propia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, está allí el testimonio de un pasajero, ustedes lo escuchaban. Hay gente que se está quedando afuera. Obviamente las frecuencias son menores. Algunos también que se están aprendiendo los horarios. Pero esto que ocurrió, que mientras antes estaba, entre comillas, permitido ir parado los colectivos, ahora ya directamente los choferes le dicen que no pueden subir, que tienen que esperar el coche que viene luego, más allá de los tiempos de espera que va a tener, por ejemplo, aquí en la terminal de ómnibus. Esta es una medida que se ha incrementado. Aquel que no viaje sentado, obviamente, no va a viajar y va a tener que esperar. Pedro, somos hijos del rigore, porque la gente se sube igual parada, porque tenemos la necesidad de llegar, porque nos cuesta esperar. Imaginamos ahora en el desorden de conocer los nuevos horarios. Y esto hay que hacer un mea culpa, no pasa solamente en los Montica, sino que pasa en todos los interurbanos, uno quiere llegar y se desespera. El chofer sabe que tiene la prohibición y que a veces hay los que se llaman los burritos o los que te van controlando, que no haya gente parada. Pero igualmente vos conocés al laburante y no lo vas a dejar esperando. O sea, nos falta a todos, a todos, porque nadie se ha subido a un colectivo y ha preguntado, mi cinturón de seguridad no funciona. Por ejemplo, nos falta a todos conciencia vial. Porque es obligatorio que haya cinturones de seguridad en los colectivos. Esto es obligatorio por la ley de tránsito nacional. Y yo insisto con esto. Está la palabra, mediante un audio, de uno de los choferes diciendo que la empresa los suspendía si se oponían a que los pasajeros viajen parados. Había suspensiones de la empresa. Lo dijo el propio chofer muerto en el accidente. Ahora, después de la tragedia, con 12 muertos, 34 heridos, con un drama y con una situación muy difícil que tienen que atravesar muchas familias de la región, aparentemente, según la palabra de este pasajero, ha cambiado. Pedro, quedate ahí. Y Juan P. Ajá, vamos, sí, Pedro, decime, estás con alguien para hablar. Sí, efectivamente. Vamos a continuar. Recién escuchó la palabra de uno de los pasajeros. Reflejo de esta situación que se estaba dando, con esta información que nos daba que ya no se puede viajar más parado. Pero si les parece, vamos a dialogar con Orlando de Biasi, de aquí, de la terminal de ómnibus, Mariano Moreno, que nos puede dar un poco más de precisiones. Recién lo estamos hablando con él. Fíjense en ustedes esto, el chofer que está llamando a los pasajeros, por ejemplo, dice Casilda, algunos que todavía no están enterados que este coche de Santa Pesina va hacia la localidad de Casilda, es por eso que se da esta situación, de muchos pasajeros esperando, fijándose en su pasaje, efectivamente, que viaja a Casilda. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Viajando siempre en Santa Pesina? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿No queda otra opción? Sí, no queda otra. ¿Cómo ves esto? Que cambie, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar, tiene que mejorar. Espero que vuelvan con toda la frecuencia. ¿Cómo ves esto? ¿No está más Monticas, otras empresas? No, se está normalizando el servicio ahora. Parece que está cambiando. Y esta tarde en Casilda se hace la marcha por el asunto de las víctimas. Así que hay que estar todo en Casilda para que esto no vuelva a suceder. Así que le doy la gracia al periodismo que se ha portado muy bien con todo este asunto. ¿Cómo vive esto, no? ¿El cambio de empresa? ¿No está más Montica? Hay muchas dificultades porque faltan micros. El micro que tomamos hoy era muy bueno. Tenía cinturón de seguridad, pero no era la empresa normal. Era Tata, me parece. Pero bueno, hay que aguantar un poco. Aprendiendo también los horarios. También, porque faltan muchos horarios. Se quitaron muchos horarios. Gracias. Bueno, hay la gente que está subiendo, como decíamos, que se encuentran con esto. Recién lo escuchábamos al chofer gritando cuál es el destino. Decía que este va hacia Casilda. La gente acostumbrándose a ver si es con coche de Tata, coche de Empresa Santa Fecina, coche de Los Ranqueles. Bueno, esta es la situación, Orlando, recién decíamos. Un poco hay que acostumbrarse a esto. Sí, no, dentro de todo está funcionando muy bien el esquema. No hay problemas con los micros. Están cubriendo toda la frecuencia. A lo mejor se puede presentar algún cuello de botella cuando comiencen las clases en la facultad. Que ahí viaja mucho más gente de lo que puede estar viajando hoy. Pero en general está funcionando bien el servicio. Orlando, ¿es suficiente la cantidad de frecuencias, de horarios que hay? Sí, por ahora sí. No sé qué va a pasar cuando venga la demanda más grande de lo que empiecen las clases en las universidades. Pero por ahora está andando muy bien y no hay problema de que gente quede varada por falta de colectivos. ¿Ha incrementado, obviamente, el trabajo en las boleterías de estas empresas que nombrábamos? Y obvio, porque Monticas es una de las empresas que más boleto cortaba. Al no estar Monticas, obviamente estas empresas han triplicado o duplicado su trabajo. Recién escuchamos a un pasajero que nos decían que ya los choferes no dejan que viajen las personas paradas. La mayoría de las empresas no lo hacen y sobre todo acá en la terminal tienen inspecciones bastante seguidas y las multas son muy fuertes. Así que de acá no salen. Si después en la ruta cargan pasajeros y lo hacen ir parado, a nosotros lo ignoramos. ¿Se han incrementado los controles aquí en la terminal de ómnibus? Bueno, acá hace seis meses, un año, que tenemos buenos controles. Se cubren las 24 horas por parte de inspectores de las NRT, así que en general no ha habido problema en cuanto a las inspecciones. ¿Va a continuar esto? ¿Va a haber más información, folletería? Sí, sí. Desde ya toda la información de los servicios nuevos y las empresas que lo prestan está en informe desde ayer a la tarde. Así que cualquiera que tenga alguna duda se dirige a informe que le van a saber dar la respuesta justa de qué empresa y qué horario sale reemplazando a los servicios que prestaba Montiglas. Fernando, con respecto a la página de internet, falta información, falta actualización. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Información de qué tipo? Con respecto a los nuevos horarios y en qué empresa corresponde. No, nosotros tenemos esa información en informe y lo vamos a colgar en la página web nuestra para que la gente pueda consultarlo. En general creo que fue bastante ágil el cambio, no tuvimos problemas. Nosotros hemos tenido gente especial trabajando durante el día de ayer para que atendiera ante algunos problemas que pudieran surgir, pero realmente hasta el momento no han surgido. Puede ser también, te vuelvo a repetir, porque no es el fuerte que viajan los estudiantes universitarios. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando empiecen a viajar los estudiantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, está allí la palabra de Fernando de Vidas y bueno, con esto, con lo último, seguramente en las próximas horas ya diríamos hay que actualizar este servicio tan necesario, más allá de llamar al teléfono de informes, hacerlo mediante la página de la terminal, terminal.gov.ar. Así se tienen los horarios y la gente, los pasajeros y eso que todavía no comenzaron a viajar los estudiantes estén un poco más informados con respecto a los horarios, a las empresas y efectivamente de qué lugar salen. Pedro, si está de Viasi cerca tuyo todavía, quiero saber dónde están los inspectores y cómo nosotros, que somos los pasajeros, los que nos subimos a los colectivos, los podemos ver y podemos comprobar que los controles fehacientemente se hacen, porque si no quedan en palabras y no vemos nada. La escena RT tiene remeras blancas con inscripciones y cuellos celestes y se pueden ver prácticamente los de la escena RT debajo de los colectivos. Y después, cada empresa también tiene inspectores que los esperan en las paradas, pero que tiene que ver con la cantidad de boletos que tiquean y el correcto trabajo del chofer arriba del colectivo, por lo menos hasta donde yo conozco. ¿Se puede responder eso de forma oficial, Pedro? Vamos a preguntarle. Recién yo hablaba con una persona, pero no era de informes de la terminal. Esto vamos a aclararlo. Hay veces que pasan personas que están identificadas con un logo de la terminal y le avisan a los pasajeros principalmente, donde estamos nosotros que se da la confusión y si no, ya efectivamente los boleteros de cada boletería, de cada empresa. A ver, Orlando, lo consulto, la última. ¿Los inspectores están trabajando? Nosotros no lo hemos observado en estos momentos. ¿Cuáles son los horarios que tienen? ¿Cuál es el tipo de control que hacen? No, están las 24 horas y van caminando por las plataformas, entran a algún colectivo que consideran que necesitan inspeccionarlo o si no, hacen recorridas en auto y lo interceptan en la salida de la terminal. Bien. Orlando, cuando suben estos inspectores a los colectivos, ¿qué inspeccionan? Bueno, primero que se cumpla con los horarios de descanso de los choferes y después estado general del vehículo, neumáticos, vidrios. De hecho, se han parado muchos colectivos que no reunían las condiciones como para salir. ¿Se han parado colectivos ahora? Sí. El mes pasado hubo tres colectivos que se les impidió la salida por problemas con neumáticos o con cristales rotos. Bueno, ahora, pero desde el accidente hasta hoy, ¿hubo colectivos que no pudieron salir? No, no, no me consta. Pero sí, las inspecciones han estado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy gentil. Allí la palabra de Orlando de Biasi, de aquí, de la terminal, dando un poco más de información. Y esto es muy importante, que decían ustedes, Juan, analía con respecto a los controles. Nosotros todavía, la verdad, que no hemos observado, pero bueno, vemos, confiamos, o por lo menos tenemos en cuenta lo que dice de Biasi, estos controles que se hacen en automóviles o que se suben en algunos horarios, pero falta eso, que intercepten a los colectivos, por ejemplo, en ruta, para saber cómo están funcionando, si hay pasajeros parados. Entonces, bueno, seguramente serán cosas a mejorar esta, de los controles, como así también el tema de la información allí en la página de Internet. Bien, Pedro, también cualquier denuncia está en la escena RT, ahí la oficina está cerca del baño de las mujeres para ir a consultar, ¿no? Y para ir a pedir un inspector para que vaya a ver si hay alguna irregularidad cuando me subo al colectivo, ¿no? Esto de lo que hablábamos también de la conciencia de cada uno, de la conciencia vial y de no, nosotros también quejarnos después cuando ya pasaron las cosas. Vamos a compartir, Pedro, desde ahí, ¿qué dijo el delegado de los choferes? ¿Qué dijo el delegado de los choferes que tanto se habían quejado de 12 años en esta parte, o de tanto tiempo en esta parte del Monticas? Es el mal estado de los coches que tienen la mayoría de la empresa, imagínate al grupo Flecha Bus, que hay no solamente Terramontica, La Rosa, Argentina, Urgiza, Sierra de Córdoba, Chevaliera, El Corto, te digo, lo que era un monopolio que hay. Acá venimos denunciando desde el año 2012 todo esto, y tuvo que pasar lo que pasó para que ahora salga a la luz, para que el poder concedente clausure a la empresa de la provincia porque sucedió esto, cuando esto se podía haber evitado. A mí esto me hace acordar la tragedia de 11, que nadie se hace el responsable. Acá la empresa no ha salido para nada de decir nada, el único que salió, que es gerente, que se llama Domingo, así que era un error humano. Cuando hay testigos, salieron por televisión, por el mismo canal de ustedes, una pareja que venía atrás, vio el reventón de la goma, dos pasajeros que salvaron, dijeron que escucharon la explosión, y dicen, ¿por qué mienten? ¿Quién se hace cargo de esto? Y ahora esta familia que queda sin trabajo, ¿quién lo recupera? Desde el 2012 que estaban denunciando, ¿cuáles eran las denuncias puntuales que realizaban? Las denuncias puntuales eran, primero, el mal estado de los coches, segundo, la falta de pagos negros, tercero, la falta de descanso, el mal estado de los galpones, no hacer la novedad, como decimos nosotros, cuando entra en un coche y tiene algún defecto, no hacerla, porque no tener repuesto, y a mí que no me digan que no recaudan, con los subsidios siderales que están cobrando las empresas. O sea, las denuncias estaban. Sí, y también la evidencia, Sergio. Estaban. Fíjense, estas son las denuncias que hizo AOTA, es una entidad que nuclea a choferes del interurbano, es una entidad sindical mucho más pequeña en cuanto a cantidad de afiliados, pero, como decía Montenegro en la nota, desde el año 2012 que vienen haciendo denuncias y presentaciones ante la CNRT, por controles y cumplimientos de, entre otras cosas, dominio de los coches, la patente, higiene y seguridad de los vehículos, botiquín de primeros auxilios. Esta es de octubre del 2014, para Monticas. Acá tenés otra, de la Metropolitana, con la misma fecha. Ahí estamos, está al revés. Bien. Como para que ustedes vean que estas denuncias, en este caso, ante la CNRT, fueron presentadas años anteriores. Otra denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, 26 de mayo del 2015, está pidiendo el gremio toda una serie de inspecciones de obligaciones laborales. Fíjense en esta, septiembre del 2016, le piden al Ministerio de Trabajo respuesta de denuncias llevadas adelante. Todos esos numeritos que hay ahí son expedientes que hizo el gremio pidiendo inspecciones, y lo que están demandando con esta documentación es la respuesta de esas inspecciones. Otro hallazgo, otra denuncia de AOTA, Rosario Bus, la conocen, ¿no? La empresa que presta la mayor parte, casi el 40% de los servicios de transporte urbano de la ciudad de Rosario, también pidiendo inspección al Ministerio de Trabajo de toda una serie de incumplimientos en cuanto a lo laboral. La empresa de la 35 barra 9, que ahora cubre el servicio hasta esa valla. Fíjate vos, ¿no? Claro, porque quién, si no, si se le sacan a una, ¿a quién se lo dan? A las empresas que llevan adelante la prestación del interurbano, que también tienen casi los mismos problemas que Monticas. Otra de Monticas, agosto del 2016, Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, la autoridad máxima de aplicación en cuanto al tema laboral. Otra de Metropolitana, 22 de abril del 2015, también, pidiendo toda una serie de condiciones, como por ejemplo, libreta de trabajo para empleado y empleador, aportes sociales y jubilatorios, servicios que van sin guarda. Claro, los choferes que manejan micros que van a 80, 90 kilómetros por hora, tienen que cortar boleto. Y así, todas estas documentaciones que ha presentado a Bota en los últimos años, está siendo evaluada por los letrados de esa entidad gremial para presentársela a la justicia. La pregunta es, y es una pregunta, ¿no son antecedentes, desde el punto de vista penal o civil, después, aquel que conoce más derechos sabrá, más que yo, como para poder empezar a fijarse, bueno, a ver, ¿quién tenía que hacer las inspecciones? ¿A quién le pedían inspecciones? ¿A quién le pedían el cumplimiento de las leyes laborales? Porque está muy claro que acá los gremios van a defender a los choferes, la continuidad laboral. También deberían ver la calidad de trabajo con que los choferes o los colectiveros, en este caso estas empresas, están subiendo a trabajar. Pero para eso está el Estado. Cuando fallan los controles internos de un privado con sus trabajadores, está el Estado, la CNRT, la Secretaría de Transporte o, en este caso, el Ministerio de Trabajo. Es toda documentación que nosotros tenemos de las denuncias que fue haciendo a OTA, insisto, desde el 2012 a la fecha. Vale aclarar una cosa, esto es uno de los gremios. A OTA. Todavía no tenemos las denuncias hechas por la UTA. Son dos los gremios que intervienen. Habrá que ver si existen. Yo lo que tengo acá en la documentación es lo que nos manda a OTA. Vamos a volver a la terminal de colectivos. Vamos a volver a Pedro, Pedro. Y la gente está perdida, Pedro. Sí. Nosotros también estamos consultando, porque la verdad que nos estamos también adaptando nosotros a lo que son los horarios de los servicios, de las plataformas que salen, por ejemplo. Miren, vamos a mostrar algo allí atrás, por ejemplo, de estos que vamos a hablar. Vamos a mostrar allá uno de los coches, uno de los coches de la empresa Monticas. Vamos a decir por qué. Este es uno de los coches de la empresa Montica que está circulando, pero son los que van hacia la provincia de Córdoba, hacia pueblos de la provincia de Córdoba, y si no, los otros también que van hacia la provincia de San Luis, principalmente a Merlo. Estos cubren los trayectos de la ruta 6, de la ruta 7, de la ruta 8. También el que va hacia San Luis va por una de las autopistas. Solo para reflejar esto, porque a veces la gente, sí observando los coches de Montica, pero es porque la concesión a nivel nacional no la han sacado. Y ahora sí vamos a continuar hablando con la gente mientras están por subir a uno de los coches de Ranqueles. La empresa Ranqueles va también por la ruta 33, pero vamos a preguntar a la gente esto, más allá si el servicio es bueno o no, con respecto a ver, ¿alguna vez observaste algún inspector de la CNRT que esté controlando el estado de los coches, por ejemplo cuando se viajaba en Montica? No, no, yo he viajado poco porque arranqué este año, pero igual nunca, jamás vi todavía. Hasta ahora nunca vi. A ver, lo que consultamos, ¿se robó algún inspector? ¿Controlar el estado de los coches? No, yo creo que nunca vi nada. ¿Vos por lo menos? No. ¿Alguna vez viste? No se vio nada acá, por lo menos. Viajamos los fines de semana largo y bueno, y no se vio nada. ¿Inpectores en la dárcena de la terminal? No, tampoco, nada. Bueno, esto es un poco el reflejo. Nosotros mostramos que si bien el servicio, ahora como observamos, están en horario, la verdad, son coches de la empresa Ranqueles que van a ir por la ruta 33, que ya lo observamos, a ver, no tienen ni siquiera el mismo aspecto que tenían los coches Monticas, son coches más nuevos, son coches que la misma gente nos ha dicho que tienen los cinturones de seguridad, y esto que remarcamos al principio, que no dejan viajar gente parada. Bueno, Pedro, gracias, quedate ahí en la terminal, volvemos a tomar contacto con vos en cualquier momento, porque los medios servimos en este caso como para aclarar dudas en cuanto a los horarios y a todo, todo lo seguimos repasando, está en rosario3.com, apareció antes en rosario3 que en la página de la terminal, pero no importa, lo importante es que aparezca. En la medida de las posibilidades y también con la información que nosotros contamos, que es la que nos han brindado desde la Secretaría de Transporte y también por parte de las empresas. Pedro, te quedás ahí trabajando, cualquier cosa volvemos con vos. Hasta luego.